Bueno chicos, continuamos con nuestro Sebo, de nuestro patrocinador Servisebo, con en esta ocasión el Choco Sucio. Ahora lo limpiaremos y probaremos a ver si tenemos suerte. Pues nada chicos, ahí lo tenemos, primero le cortaremos aquí y aquí tenemos un Sebo para dorar. Venga, procedemos a limpiarlo. Nada, calidad máxima chicos, Servisebo. Nada, ahí está lo que vamos a utilizar. Yo en esta ocasión, pues unas tiras. Así, luego con la aguja. Y lo licramos. Y así nos quedaría chicos. Gracias.